¡Suscríbete al canal! Y esa sección que sé que tiene tantos seguidores dentro del canal como es Olvidados ZX Spectrum Y en este caso vamos a analizar, comentar un juego llamado Mr. Eli del año 1989 De la prolífica compañía, al menos en ZX Spectrum a mi me lo parece, Fiverr Software Cuyo único autor es Anthony R. Lill, que así de buenas a primeras no os va a sonar mucho el nombre Pero si os digo que este autor tiene entre otros destacados juegos el Rigger Y sobre todo, menciona parte, se merece el Sim City Que aún a día de hoy sigo flipando como en el año 1990 Fueron capaces de hacer la conversión de un juego de PC a ZX Spectrum Un juego tan complicado para mi en la época, estamos hablando de que yo tenía 13-14 años Como es el Sim City Bueno, este juego es una conversión del arcade del mismo nombre, Mr. Eli De la compañía Idem Corporation Y que así de buenas os diré que es bastante fidel Que me resulta una grata conversión Cosa que en ZX Spectrum pues las hay, a ver las hay las de todos los tipos La historia es la de siempre, no voy a incidir mucho, ya lo sabéis Un tal Moody que se ha vuelto, el tío se ha vuelto Majara, se le ha ido la pinza Y quiere acabar con la humanidad Y nosotros somos Mr. Eli, un humilde patrullero Que pues vamos a ayudar a la humanidad Asumimos el papel de héroe, como siempre Y a lío Y eso es todo, más o menos, resumiendo y a grandes rasgos Bueno, aquí lo estáis viendo las teclas, las clásicas QAOP y espacio Y vamos a empezar a lío Y ya vamos a comentar cositas de este Mr. Eli Esta conversión del año 1989 Empezamos Empezamos con el primer nivel Vamos allá Bueno Disparamos Cositas A ver Juego de scroll horizontal, básicamente Aunque también tiene un scroll hacia abajo en determinadas zonas Aquí Bueno, tenemos una barra de energía arriba Cinco vidas, una barra de energía Y tenemos, como no, podemos mejorar Aquí Si rompemos estas zonas En determinadas zonas aparecen como cristales Esto que acabo de pillar Y con ellas vamos a poder mejorar Nuestro disparo Más cosas Pues nuestra nave Más bien el helicóptero puede caminar Fijaros Es un pequeño detalle Está chulo Y aparte, pues puede volar Bueno, más o menos Esto es así Un poco Lo que tiene este Mr. Eli Ahora pillamos otro cristal Y vamos a ir mejorando la nave No sé Tiene un poco de De gravedad Hacia abajo Que nos afecta Si suelto Aquí nuestro Fijaros El solo poco a poco El helicóptero va descendiendo Si estamos Disparamos Ya veis Disparamos horizontal Y vertical hacia arriba Pero si estamos En parado Disparamos Como una especie De bombas Que nos ayudarán A romper Algunas determinadas zonas No sé Y esto es Yo os digo Es más o menos Así a grosso modo Lo que tiene Este Este juego De Mr. Eli De Firebird No sé Este juego ¿Criticas que ha tenido? Pues así Se le ha criticado mucho Bastante Lo que es el aspecto A ver si me da tiempo Así lo he pillado Se le ha criticado bastante Lo que es el aspecto gráfico Ya que los gráficos son monocromos Y tal Pero bueno No sé A mí No me parecen Sinceramente No me parecen Unos malos gráficos Para nada Me estoy columpiando ya un poco Para cubrir A mí no me parecen Unos malos gráficos Estaba muy al uso Como todos sabéis Estaba bastante al uso Perdí una vida El tema del monocromo Con fondos negros Para evitar el famoso Color Class No sé No creo que hicieran nada Nada Que no estuviera Muy al uso Existo Muy de moda Se hacía en el Spectrum Incluso a veces quedaba Hasta bastante bien Yo creo que este juego No le Para mí No le desmerece nada El sonido El sonido Como estáis viendo Pues es el típico chasquido Del Spectrum Versión 48K Tampoco podemos Hacer mucho más Vamos a ver si cae este cristal Lo pillamos Que no cae Que no cae Bueno Pues tampoco podemos hacer mucho más Sinceramente El sonido No es malo Pero bueno Es pobre No tiene gran cosa El sonido No destaca mucho En este juego Pero bueno No desluce tampoco Existo No desluce Partes positivas Pues como no El scroll Es bueno Es bueno El scroll está muy bien Está bastante currado Nivel de dificultad A mí no me parece un juego Muy muy difícil Tampoco Tampoco lo he probado tanto Como los copones Que es gente que sí Que bueno Hay gente que seguramente Lo ha probado muchísimo más que yo Y entiende más que yo De esto Pero no me parece un juego difícil Un juego bastante Bastante asequible Y sobre todo Lo que le hace destacar Y por lo que Lo he puesto en el canal Es porque La cantidad De movimientos Es decir De sprites en pantalla Todo el movimiento Como esta zona Fijaos si había cosas Esta zona que voy a llegar ahora Está repleta de cosas Subiendo Muchos sprites Moviéndose Y todo fluye bien Todo funciona bien ¿Es difícil? No sé Seguramente Vuestra Como digo La gente del canal Está súper preparada En cuanto al tema De ZX Spectrum De Spacey Y nos van a decir cosas Que yo no sé Seguro que van a recordar A algún juego Que tendrá Pues no sé Más sprites en pantalla O más cosas Moviéndose Todo Y que fluya Bastante bien Seguro Seguro que lo vais a decir Pero bueno A mí me parece Uno De los que mejor Tratamiento le dan a esto Dentro de lo que es El Spectrum Y por ese motivo Aparte de que ya sabéis Que soy un Un tío de gatillo fácil Ya lo sé No hay Las cosas como son Yo soy Un jugador De gatillo fácil Por eso Guau Cuidado Me he decidido A que conocieras Este juego Y aparte No sé yo En su época Este no lo conocí Es un juego Que he descubierto A posterior Y que me ha Me ha gustado bastante Guau Cuidado A ver Intentaré Bueno Voy a avanzar Porque Ahí No paran de salirme Vamos a pillar Ahora Estamos en una zona Aquí es más complicado Están todos aquí esperándome Así que No sé cómo voy a salir de aquí Porque no me queda casi energía Así que Lo tengo bastante mal Y he pagado otra vida Estaba ahí un poco ya La cosa jodida Me queda una vida ¿No? Sí Como estáis comprobando Tampoco Tampoco hace falta Tener un gran Unas buenas instrucciones Porque bueno Un juego se puede jugar Sin ningún tipo de problema ¿No? Sin las mismas Más cosas positivas Pues lo que estamos diciendo Que Pues yo que sé Le pides Que le pides A un buen Shooter Que tenga buenos Movimientos Que tenga Misiles Bombas Granadas Explosiones Enemigos A casco porro No sé Todas estas cosas Y es que lo tiene Este juego Es que lo tiene Y encima Todo fluye A la mar de bien No sé Todo De una forma muy Muy simple Y muy agradable Con lo cual Para mí Ya os digo Un gran descubrimiento Este juego Este Mystery Si buscáis un vídeo Pues no sé Pues decidís a buscar El arcade original Sí Vais a ver Que por supuesto Pues es más colorista Más veloz Y demás Pero bueno Que la idea La idea en esencia Ya os digo Que es la misma A ver Perfecto Estoy aquí Con este Debe ser el boss De final De nivel Creo No sé Nuestra nave rápida Es veloz Nuestro helicóptero Como estáis comprobando No sé Con lo cual Todas sus cosas Todas las cosas Que tiene Resultan Vamos De jugar Perdón Resfriado Es un juego Que se deja jugar Muy agradable Insisto Muy agradable Muy fácil de jugar Un desestresante Total No os No vais a calentar Nada la cabeza Con él Bueno Aquí no sé En qué zona estoy Esta zona A ver Dónde tengo que ir Está como No sé Si es que al final Aquí parece como No sé si es que Está como oscuro No sé Dónde estoy Aquí ha aparecido Una parte Pero no puedo salir Aquí Por aquí Ah vale Vale Perfecto Ya se ha hecho de día Y ahora sí que En esta parte ¿Veis? En esta parte Hay un scroll Horizontal Perdón Vertical Hacia arriba Que hay un cristal A ver si pillo estos Este sí Lo voy a pillar Acá Con estos Acaba de perder Mi última vida Creo que la última Aún me queda una Bueno A ver Voy a entrarme por aquí Por la izquierda Esta parte oscura No me deja Con lo cual Voy a tener que Salir por donde antes Aquí Está la zona Para Desbordar Aquí Perfecto No había llegado hasta aquí Sinceramente Le había probado juego Lógicamente Pero hasta aquí Hasta esta zona No había llegado Con lo cual Tampoco sabía esto Hasta aquí No había llegado Hay que romperlo también Y así pillamos Más cristales Tendré que subir hasta aquí Ahora Ya he mejorado No sé si es el tema De que hay que pillar Varios cristales seguidos Con lo cual Podemos mejorar Nuestro armamento Pero sé Que se puede mejorar Que hay diferentes tipos De disparo Que podemos disparar Aquí solo estoy disparando Por arriba Horizontal Y sé que hay más tipos De disparo Que es Fuego que tendrás que hacer Una rutina Pillar a lo mejor Tres cristales seguidos O cuatro No sé Pero bueno Que se puede conseguir Aquí he pillado otro Bien Estoy avanzando Estoy avanzando Bueno No está mal Esa es una partida Bastante chula Para lo manqueado Que soy yo Que todos lo sabéis Bueno Ahora Acabo con este Y subimos hacia arriba Estoy enganchado Estoy enganchado Fijaros Que pena Que pena Bueno No está mal Aquí puedo Ah vale Puedo poner Mis iniciales Vamos a ver Bueno No se han pulsado Pero bueno No claro Me he pulsado Hacia izquierda O hacia derecha Bueno Pues nada chicos Este es este Mister Elite No sé que os parece Pero vamos a agradecer Una pequeña Como siempre Valoración final Del juego Para Para puntuarlo Y bueno La conclusión final Es que es un juego Para mí Un Super Mario Auténticamente Desconocido Y que está muy bien De los mejores Que he probado En ZX Spectrum En su momento Ojalá lo hubiera tenido Porque le hubiera metido Mandanga de la buena A este juego Y insisto La conclusión Es la que he comentado Es decir Para mí este es un juego En el que todo fluye muy bien Todo es muy agradable Es decir Muchos enemigos En pantalla Balas Tiene un poco la esencia De los juegos De ahora En los últimos de ahora Que las pantallas Están llenas Que si tienes que recoger Tal energía Que si Tantas balas Y tal Y la pantalla Está totalmente Llena de Llena de cosas Este juego Ya lo tenía ZX Spectrum Evidentemente A un nivel De lo que es un Spectrum Con lo cual Es una especie De pionero Dentro de lo que eran Estos juegos Para mí Insisto Para mí Y le voy a dar Una nota de 8 Es un juego Muy Muy bueno Insisto Probablemente Me la compre En versión física Porque me ha encantado Así de claro Y nada más Chicos Espero que os haya gustado Esta pequeña review Que dejéis vuestros comentarios Y como siempre digo Nos vemos en el siguiente vídeo